hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un vídeo un resumen de plataformas que hemos recibido retirando por scam porque hayan desaparecido dejan de pagar etcétera e incorporaciones que se han añadido al blog llena tus bolsillos y que hacen de este de esta página pues un lugar donde encontrar diferentes y variados negocios donde poder generar ingresos a través de internet de una forma sencilla vamos a empezar por la parte digamos negativa páginas que hemos retirado de llena tus bolsillos porque han dejado de pagar y han dejado de funcionar y la primera de ellas que vamos a ver es de web clips web clips en este caso no lo tenemos una página de rublos donde podemos ganar dinero viendo anuncios pero que por desgracia me ha resultado imposible poder entrar a mi cuenta no ha sido imposible contactar con ellos y es una página que ha dejado de dejado de confiar en ella sigue funcionando si tenéis problemas de no puede entrar en vuestra cuenta os aconsejo que abandone la plataforma porque yo en este caso yo he sido incapaz de conseguirlo no me puedo comunicar con ellos es una página que hemos retirado por ese motivo la siguiente es peter punto yo una página para ganar bitcoin a través de anuncios a través de una extensión de google chrome el problema viene que la extensión ha sido eliminada de lo digamos de los archivos de bueno de google o de chrome y en este caso no es posible descargarla si tienes una cuenta en biter punto yo y ahora mismo tienes esa extensión descargada y sigue funcionando incluso te están pagando pues te aviso de que no tienes que borrar esa extensión bajo ningún concepto porque no vas a tener forma de recuperar tu cuenta además para los que ya tengáis cuenta también os aviso de que por este motivo ya no vais a tener o no estaréis teniendo ningún tipo de referido así que yo esta plataforma la abandonamos porque no me genera ningún tipo de confianza además no hay opción de comunicarse con ellos a través de ninguna soporte ningún email me dice sur este caso es diferente la página cerró de un día para otro es inaccesible y no se supo nada más sin avisar y sin dar ningún tipo de información así que página que automáticamente ha sido eliminada ya que ha sido borrada de todo internet y vamos con las páginas que hemos ido incorporando las buenas noticias jefe de planet una ptc aquí la tenéis que lleva muchísimos años en línea y que decidió ya añadirle incorporar la lista de páginas para ganar dinero viendo anuncios una página como he dicho con más de 10 años de experiencia y que como toda página ptc tiene su apartado de ver anuncios pero además tiene su apartado de muros de ofertas ptsu es decir tienen diferentes alternativas donde podemos también seguir sumando dinero además siempre recomiendo a las páginas ptc invitar a gente conseguir referidos que es la clave para poder tener una mayor cantidad de ingresos y poder cobrar de mucho una forma mucho más sencilla ya que las ptc es trabajarlas de forma solo y exclusivamente nosotros para sus diferentes secciones vas a ser un poco más lento a la hora de poder generar ingresos la siguiente plataforma que hemos añadido es fire faucet una página para ganar cripto monedas una página que me gusta muchísimo su apartado su diseño es bastante cómodo bastante agradable y tiene muchísimas secciones para ganar dinero además podemos retirar en diferentes monedas como estáis viendo tenemos bitcoin eterium litecoin dogecoin das tron digipay zk como como estáis viendo aquí el muro principal pues tenemos acortadores de tres acortadores incluso tenemos una sección de time bucks faucet un bonus diario tareas y sección de ptc además tiene un auto faucet donde nosotros estos puntos lo podemos o intercambiar por una de las monedas porque de las monedas o bien por reclamos automáticos así de forma automática ganar dinero la criptomoneda que nosotros seleccionamos desde aquí abajo siguiente página a 12 y por su nombre deducir que es una página para poder ganar dogecoin una criptomoneda que tiene un valor muy bajo y que es una de las más populares que hay dentro de las criptomonedas esta se está para esta página como os voy a enseñar aquí en el apartado de earth tenemos todo a esta este listado de formas de poder ganar dinero o dogecoins recomiendo muchísimo la sección de ptc y como veis el mínimo de cover son 52 g pero con la cantidad de tareas que tenemos disponibles aquí incluso tenemos h captcha short links mini faucet también tenemos redes para con nuestras redes sociales pueden ver vídeos podemos llegar al mínimo de cobro con muchísima facilidad y se pueden ganar bastantes doges es una página de ogecoin que para mí se está convirtiendo en una de mis favoritas ya que la cantidad de tarea que hacemos y la cantidad de dinero que se puede ganar o cantidad de doges es bastante interesante la siguiente es x te hacer quitamos una página de rublos incorporamos otra x te hacer es una página de las más cómodas de trabajar ya que es una extensión de google chrome que también está disponible para ópera y para fight fox y nosotros descargamos una extensión y automáticamente la página pues nos va pisando y cuando hay nuevas tareas y nos avisa la cantidad y cuando estemos durante unos segundos viendo esa página nos añadirá los rublos a nuestra cuenta mínima de cobro de tan solo un rublo a través de payer que es una plataforma donde pagamos donde pagan instantáneamente rublos así que una incorporación que está bastante bien que casi no vas a tener que hacer nada para poder ganar dinero o rublos en este caso y para acabar tenemos otra página diferente tenemos atrás de tracker una cpa una página donde podemos promocionar diferentes campañas y por estas campañas vamos a poder ganar dinero campañas puede ser de registro de venta y las cantidades que suelen pagar son bastante interesantes y bastante buenas cosa que tenemos que tener en cuenta en este apartado en esta página para poder registrarnos tenemos de tener una página web o un blog con contenido para poder añadirla primero tienen que aceptarla y una vez que los acepten tendremos opción a poder empezar a trabajar aquí en x perdón en tráder tracker y poder empezar a diferentes promociones que ya pueden aquí podéis encontrar incluso para páginas de ganar páginas de ganar dinero como de encuestas o de diferentes tiendas online como he dicho por diferentes acciones como sea como dicho pues incluso por una venta un registro van a pagarnos así que este es el resumen de páginas de que se han ido retirando y añadiendo es un resumen que vamos haciendo de vez en cuando para actualizar la información del blog para tener claro qué páginas han dejado de funcionar y qué páginas empezamos a recomendar toda esta información espero que os haya resultado útil cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios y nos vamos viendo en más vídeos y artículos como éste ya sea de nuevas páginas también de pagos de tutoriales aquí en llena tus bolsillos adiós